Con estrictas medidas de bioseguridad, la Alcaldía Distrital inicia con la reactivación de obras públicas. Uno de los primeros proyectos en reiniciar fue la adecuación de 14 restaurantes escolares en las sedes educativas de la ciudad. Las obras que tenemos en este momento en ejecución en Barrancarmeja son siete obras, dentro de las cuales ya dos se presentaron todos los protocolos, se habilitaron y están en la puesta en marcha, capacitando al personal, colocando las medidas necesarias para esta reactivación y el lunes ya están en plena actividad estas dos obras. Las restantes cinco obras, una de las cuales no se paralizó, que es el mantenimiento y puesta en marcha de las minipetales, están funcionando por la situación que se presenta, ellas no pararon. Uno de los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura explicó la técnica de trabajo, teniendo en cuenta que en estas construcciones no se encuentra elaborando personal ajeno al de estas zonas. El contrato está compuesto por 14 sedes educativas, aproximadamente en la actualidad hay 20 trabajadores. Estamos manejando dos personas a tres personas por obra y todos pertenecen a la comunidad del sector. Entonces no se está trayendo personas de afuera ni se están trayendo de otros barrios. Quienes hacen parte del proyecto expresaron la importancia de estas obras, en el que por medio de esta oportunidad cuentan con el sustento para poder llevar a casa. Parece una oportunidad muy grande porque ofrece empleo por bastante tiempo para llevar para la casa, los gastos, la comida y también porque esto es para los niños de la ciudad, que es un comedor que lo necesitaban ya. Hay un grupo de cuatro proyectos que actualmente concretan los protocolos de bioseguridad para que sean aprobados por la alcaldía distrital.